La gente muy molesta con alcalde en la duración del sur, aquí no nos esperábamos, todos nos esperábamos al gobernador. Tenemos el reto de ganar la consigliación, tenemos el reto de pasar un camino para que este país llegue adelante. Hoy en el mes, por supuesto, sucede la tele con el país, el día aportado a la participación de la guerra. Tengo la guerra, tengo que ser algo que tenemos que hacer. Hoy en el mes, la gente muy molesta a la muerte. Hoy en el mes, la gente muy molesta a todos los mexicanos, a que no detalle a los niños mejores, a los jóvenes, a las mujeres, a los jóvenes, a los jóvenes, a los jóvenes, a los jóvenes. Hoy en el mes, la gente muy molesta a la muerte. Hoy en el mes, la gente muy molesta a la muerte, a que nos ayude a encontrar la ruta. A encontrar la ruta para salir de problemas con el mundo se dando lo que pasa.